Música Y se escurra monte, ay, yo me cuido el anzón Y se escurra monte, ay, yo me cuido el anzón Si hay con mis merengues, ay, yo me vuelvo loco Si hay con mis merengues, ay, yo me vuelvo loco, ¿verdad? Y el Wilson Música Y se escurra monte, ay, me siento prendido Y se escurra monte, ay, me siento prendido Y así me grabaron, ay, el merengue mío Y así me grabaron, ay, el merengue mío es verdad Salud, salud Wilson, salud Son buenos, Juan Carlos Música 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 Oye, Richard Oye, Richard Y se escurra monte, ay, yo me cuido el anzón Y se escurra monte, ay, yo me cuido el anzón Que yo con Marina, ay, no quiero mujer Que yo con Marina, ay, no quiero mujer, ¿verdad? ¡Ay, Richard! Yo iba para ver a... ¡Cómo! Dese verán Dese verán Y dos metales Sammy y Javier ¡Claro que allá, Javier! ¡Oye, eso, Rosario! ¡Oye, eso, Rosario! Dice tu ramote, ay me siento prendido Dice tu ramote, ay me siento prendido Y así me grabaron, ay el merengue mío Y así me grabaron, ay el merengue mío, ¿verdad? Dice tu ramote, ay el merengue mío, ¿verdad? Dice tu ramote, ay el merengue mío, ¿verdad? Aquí está, rapidito ¡Muchas gracias!